Una canción para caballeros No, no vayas a llorar, te vas a guiar en un instante No, no vayas a pensar, esto te va a salvar en un instante Una vez que mis ojos se lloraron por ti, una vez que sin ti ya no podía vivir Que te avaligo y quise a mirar, que ha tocado sufrir lo que iba Seguido en tus manos cuando se me arrepenten, que ya está la basura y no sabes qué hacer Y me sentí mal, no sé tu mano mujer, me dijeron lo puedo y quieras a perder No se ve el tiempo, le quita el tiempo, a nuestro momento y a nuestro abuelo Que te niegas vida a mi vida, cantarle vida a mi corazón Tú que me diste con el tiempo y con él, tú que me creaste a la batalla Tú que me diste con el sueño, a mi corazón, a mi corazón, a mi corazón, a mi corazón ¿Qué serán de mi vida sin ti? ¿Qué serán si no puedo vivir? ¿Qué serán de mi vida sin ti? ¿Qué serán? No se ve el tiempo de que quita el tiempo, a nuestro mundo y a nuestro amor Que le niegas vida a mi vida, no le dirás a mi corazón Tú que me diste cuando te voy a correr, tú que me diste a la batalla de peor Tú que me diste por el sueño y ese amor, ahí no tal para qué ¿Qué será tu vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será tu vida sin ti? ¿Qué será? ¿Qué será tu vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será tu vida sin ti? ¿Qué será? Gracias